Para el box número 3 Vamos de arriba Que malo fuiste Oye la gente está apareciendo recién De arriba Para los padrinos del señor Eleazar Soria Ismael Tica Rocío Chauca Guarocondo Cusco 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 Quémala quémala Has sido conmigo Quémala quémala Has sido conmigo Me diste una flor Inclimente tu amor Me diste una flor y tengo amor Más que culpa tiene la inocente Más que culpa tiene la inocente Le engañaste a ella, también a mi amor Le engañaste a ella, también a mi amor ¡Arriba! Cerveza hasta arriba, eh, eh, la pena hasta arriba, eh, eh Cerveza hasta arriba, eh, eh, ¿dónde está la cervecita? Patito, patito, eh, eh, yo soy un patito Cintura, cintura, las mujeres, ¿dónde está la cinturita, eh? ¡Arriba! Vamos para arriba todo el mundo, eh, eh Las manos hasta arriba, las manos hasta arriba, la manito, la manito para arriba El box más alegre ¡Sí! Mala Mala ha sido conmigo Ahora sufre Esta noche te la paga solterita Oye Isabel, de Gamarra, la familia Trinidad, de Rospi, la gente del Cerro del Pasco Cantamos Gracias Gracias ¡Eh! ¡Vamos, Jané! ¡Qué sé! Y las manos arriba ¡Las manos para arriba! ¡Eh! 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 ¡Los manos para arriba! ¡Eh! 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 Las manos para arriba Para el box 36, ¿dónde está? ¡Dice! ¡Oh, dice! ¡Qué mala, qué mala ha sido conmigo ¡Abra! ¡Qué mala, qué mala ha sido conmigo ¡Lo mío! Me diste una flor y creí en tu amor ¡Arriba! Me diste una flor y creí en tu amor ¡Dónde está el box 21! Más que culpa tiene la inocente ¡Arriba! Más que culpa tiene la inocente Le engañaste a ella También a mi amor Le engañaste a ella También a mi amor ¡Arriba los solteros! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Vox número 40! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡A bailar, a bailar! ¡Gracias chicas de Vox 40! ¡Levanten sus carteles por favor! ¡Que no lo vemos, no lo vemos! ¡Para el box 36! ¡Para él, para Nasi, para Yorubiciomara! ¡Para Tamara, para Vicente! ¡Para el box 36! ¡Roli! ¡Viste, para Vicky! ¡De parte de su amor, Julio! ¡Siempre hay escucho! ¡La gente de Catalina, yo! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡La gente linda de estar matando! ¡A la familia Amaro! ¡Elizabeth! ¡Para Luis Brillín! ¡Oye, milagros, Dayana! ¡Fanáticos número uno! ¡Me busco por Arlie! ¡Gracias! ¡Para la gente de Proce Perú! ¡Y su momento! Para Judit Móralis ¡Para Luisita, con mucho cariño! ¡Para Sergio Vargas! ¡Ay, ay, ay! ¡Proce Arlie! ¡Arriba! ¡Y la mano para arriba a todos! ¡Eh! 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 ¡Levante la mano para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Se alcanzaron, cielo! ¡Sí, se alcanzaron! ¡Se alcanzaron, cielo! ¡Cállalo! ¡Levanten la mano a los que no están casados todavía!